¿Qué es el Ministerio de Producción y Trabajo? Estamos trabajando de la mejor manera posible, articuladamente, tratando de complementar las pérdidas que estamos teniendo. En lo que respecta al Ministerio de Producción y Trabajo, desde enero venimos haciendo un trabajo, creo que es bastante interesante, en el que hemos estado recorriendo fincas afectadas por el granizo y en base a eso hemos logrado realizar un convenio entre la provincia de Mendoza, el gobierno de la provincia de Mendoza y el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, por el cual se va a hacer un desembolso, una partida presupuestaria de 36 millones de pesos para 3.000 beneficiarios de lo que es el programa de sostenimiento del empleo por emergencias climáticas y productivas, de los cuales esos 3.000 beneficiarios son para toda la provincia. Después, a través del Ministerio de Economía y de Gobierno, se van a ir determinando los cupos de acuerdo a la cantidad de afectados que tengamos en cada zona de la provincia, cuántos van a haber en el sur de la provincia. Estamos pronto a que salga la resolución por la cual se asigna la partida presupuestaria, resolución del Ministerio de Producción y Trabajo, para luego, Silla, poder empezar a cargar en el sistema a aquellos productores que cumplan con los requisitos que tiene el programa para poder ser beneficiarios. El programa está destinado principalmente a 3 grandes grupos. Por un lado, a los pequeños productores, o lo que la resolución del Ministerio denomina autoempleados, que son aquellos que trabajan en su propia finca, ya sea ellos o con su familia, pero no tienen empleados de forma permanente. Eso por un lado. Por otro lado, el otro grupo son pequeños y medianos productores que sí tienen empleados permanentes, y hay un requisito importante que es que esos empleados tienen que estar registrados y con aportes al día para poder ser beneficiarios del programa. Y también está destinado a contratistas de viñas y frutales de las fincas, por supuesto. Esos son los 3 grandes grupos. La ayuda económica va a ser de 4.000 pesos por 3 meses para cada uno de los beneficiarios. Se va a tomar la recepción o la adhesión al beneficio en la Agencia Territorial del Ministerio, que está en San Rafael, en Avenida Mitre 277. También el número de teléfonos, 4429-211, para que el productor que no se pueda acercar desde el distrito y tenga intención de llamar para ir comunicándose y viendo cómo acceder al beneficio. Y en la zona que quede más cercana a Alvear, seguramente vamos a estar cargándolo en la Oficina de Empleo del Municipio, que está en la ciudad de Alvear. Así no se tienen que venir la gente de Real del Padre, Villatuel, o bien la que está en territorio del Departamento de General Alvear, hasta San Rafael.